Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. En esta ocasión vamos a continuar con esta guía práctica para la elaboración del proyecto de grado. Recuerden que estamos trabajando lo que es el estudio de caso descriptivo correspondiente a bachillerato en ciencias. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de este apartado del marco metodológico. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo es que nosotros podemos redactar este marco metodológico? Aquí vamos a resolver todas estas dudas. Listo, para iniciar entonces vamos a entender que el marco metodológico responde a la pregunta ¿Cómo vamos a realizar la investigación? En los apartados anteriores, en lo que es el marco conceptual, la definición del problema, hemos definido qué es lo que vamos a realizar. Pues el marco metodológico es el cómo, el paso a paso, las estrategias de investigación que nosotros vamos a tomar para poder realizar y cumplir con los objetivos de la investigación. Entonces, recuerde usted que metodológico viene de la palabra método, por supuesto, que significa proceso. Es un paso a paso. Entonces, aquí es que nosotros vamos a detallar este paso a paso a través de las diferentes técnicas e instrumentos de investigación. Esto, según los lineamientos, tiene 500 palabras, que es aproximadamente una carilla, una página dentro de su redacción. Puede ser un poco más, pero básicamente 500 palabras dentro de Word es una página. Entonces, cuando hablamos de técnicas e instrumentos de investigación, estamos hablando de lo que es los diferentes enfoques también. Entonces, tenemos que definir cuál es el enfoque de nuestra investigación, si es cuantitativo o cualitativo. Si es cuantitativo, podríamos utilizar las encuestas según los lineamientos. Si es cualitativo, podría utilizarse entrevistas. Y también lo que es la investigación bibliográfica, ¿no? Hablando de los diferentes métodos, podemos utilizar métodos inductivos, deductivos, científicos. Hay diferentes métodos que no nos vamos a extender acá. Debemos escoger uno o dos de ellos para poder luego escoger la técnica de investigación, el instrumento de investigación y así poder recopilar nuestros datos. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla son las diferentes técnicas que nosotros podemos utilizar de acuerdo a nuestro enfoque. Es importante haber establecido nuestro enfoque porque a través de este enfoque nosotros vamos a poder escoger de forma correcta nuestra técnica de recolección de datos, ¿no? Entonces, para recopilar un poco, vamos a escoger un método. Puede ser científico, deductivo, inductivo, que son los más utilizados. Y estos métodos utilizan diferentes técnicas e instrumentos. Estas técnicas e instrumentos dependen también de nuestro enfoque, si es cuantitativo o cualitativo. Hay diferentes técnicas que ustedes tienen en pantalla. La observación, la encuesta, la entrevista, de acuerdo al enfoque. Y cada técnica tiene su instrumento que nos va a permitir recopilar la información necesaria para poder cumplir con los objetivos de la investigación. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para poder redactar de forma correcta nuestro marco metodológico? Como ustedes ven en pantalla, lo primero que vamos a presionarnos es que aquí vamos a detallar todos los pasos que hemos planeado para cumplir con nuestro proyecto, para cumplir con los objetivos de nuestro proyecto. Vamos a precisar los métodos utilizados. Vamos a coger uno o dos métodos para nuestra redacción y, por supuesto, vamos a indicar cómo es que nos sirven estos métodos para nuestra investigación. Vamos no solamente a utilizar las definiciones del método inductivo, por ejemplo, sino que vamos a colocar nuestras propias conclusiones acerca de cómo es que vamos a aplicar este método. Entonces, también podemos colocar aquí cada uno de los procedimientos para la obtención de datos. Vamos a colocar también las técnicas utilizadas y vamos a redactar en tiempo pasado. Esto es importante porque el marco metodológico es lo que ya se realizó en cuanto a nuestra investigación. Entonces, por eso se redacta en tiempo pasado. Listo. ¿Cuáles son los elementos que debe tener nuestro marco metodológico? Básicamente son tres. Tenemos acá lo que usted va a colocar como parte de la redacción de su marco metodológico en diferentes colores para que usted pueda distinguirlo. Tenemos tres etapas, tres momentos, tres partes dentro de los elementos de la redacción de este marco metodológico. La etapa número uno, la primera parte de este marco metodológico, tiene una pequeña introducción o también conocido como generalidades. Esta parte lo que hace es que enmarca o define la metodología. Lo importante que es utilizar la diferente metodología que vayamos a plantear y es una manera de introducir la importancia de lo que es el marco metodológico. Luego tenemos la metodología que vamos a escoger uno de los métodos que hemos mencionado. Puede ser, como les decía, científico, inductivo, deductivo, como usted sea. Luego vamos a indicar cuál es el tipo de investigación. Obviamente nuestro tipo de investigación en el caso de este proyecto de grado es un estudio de caso descriptivo. Tipo de investigación, descriptivo. Entonces aquí vamos a redactar a través de diferentes autores. Obviamente tenemos que hacer una investigación bibliográfica también para colocar conceptos de otros autores y sustentar este marco metodológico con esas definiciones. Entonces este tipo de investigación va a ser descriptiva. ¿Cuál es el enfoque de la investigación? Como les decíamos en la diapositiva anterior, puede ser cuantitativa o cualitativa. Aquí es que definimos nosotros si es cuantitativa o si es cualitativa. Ahí termina la primera parte de lo que es este marco metodológico. Luego vamos a definir la población. Esta es la segunda parte del marco metodológico. La población y la muestra. Es con quién nosotros vamos a trabajar. Qué van a ser los beneficiados de nuestra investigación. Con quién nosotros vamos a aplicar nuestras técnicas de recolección de datos. Entonces la población y la muestra sería la segunda parte. Esto obviamente ya tenemos definido en la primera parte de nuestro proyecto. En donde tenemos la definición del problema, la justificación, los objetivos. Aquí ya tenemos definida la población. Entonces acá dentro de la metodología lo que vamos a hacer es a detallar de forma minuciosa cuál es la población con la que vamos a trabajar. La muestra básicamente es una pequeña parte de la población que representa a toda la población en general. Para esto hay una forma de sacar la cantidad de personas a las que nosotros podemos aplicar nuestros instrumentos de recolección de datos. Pero yo les puedo decir que en no todos los proyectos, en no todas las investigaciones es necesaria la muestra. Si la población tiene una cantidad manejable, que se yo, 30, 40 personas, 15 personas. Una cantidad pequeña de lo que es la población en la que vamos nosotros a investigar. No es necesario que nosotros coloquemos la muestra. Esta sería la segunda parte de nuestro marco metodológico. Y vamos a culminar con una tercera parte en donde nosotros vamos a definir cuál es la técnica de recolección de datos que vamos a utilizar. Y luego el instrumento de recolección de datos que vamos a utilizar. Recuerden que acá arriba en la parte número 1 hemos elegido un método. Luego cada método tiene una, de acuerdo al enfoque de la investigación, si es cuantitativa o cualitativa, tiene unas técnicas y la técnica tiene su instrumento. Entonces, si nosotros detallamos todo esto, tenemos nuestro marco metodológico redactado y bien definido. Hay otra consideración que podría mencionar acá, es que dentro de los alineamientos no hay subtemas o subtítulos dentro del marco metodológico. Usted puede plantear todo esto de forma, de forma de corrido, como quien dice, ¿no? Sin subtítulos de por medio, sin colocar generalidades, sin colocar metodologías, sin colocar tipo de investigación, enfoque, sin colocar todo esto, sino que párrafo a párrafo ir detallando cada uno de estos elementos de lo que es este marco metodológico. O de acuerdo al formato que ustedes están utilizando, puede que sí venga este marco metodológico separado, ¿no? Por partes, la metodología, la población, todo esto por partes. Entonces, depende del formato que estén utilizando. Antes de terminar, vamos a irnos al ejemplo para que ustedes entiendan dentro de lo que es una investigación ya realizada, una tesis básicamente de cómo es que se plantea este marco metodológico con esta parte. Entonces, acá tenemos el diseño metodológico. Esto serían las generalidades, la introducción, la primera parte de nuestro marco metodológico. Entonces, de ahí pasaríamos a lo que es la metodología. Aquí mencionamos los métodos de investigación que utilizamos para cumplir con los objetivos de nuestra investigación. Acá seguiría el tipo de investigación, que obviamente en el caso nuestro es un tipo descriptivo. Luego colocaríamos el enfoque de la investigación y pasaríamos a la población y muestra. La muestra tiene su fórmula ahí, que no es necesario, ¿sí? No es necesario si nuestro estudio se está basando en una población muy pequeña. Y luego pasaríamos a los instrumentos de investigación y técnicas de investigación que utilizamos. Eso es todo. De ahí culmina nuestro marco metodológico, que de acuerdo a los lineamientos son 500 palabras, que son básicamente una página. Como les decía, usted puede hacer las separaciones de acuerdo al formato que usted está utilizando o puede redactarlo de corrido, ¿no? Sin las separaciones, pero sí párrafo a párrafo refiriéndose a cada una de las partes indicadas. Listo, damas y caballeros, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Recuerde suscribirse y compartir el contenido porque eso nos ayuda bastante. Hasta la próxima.